hola amigos y amigas estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a jugar folgas y dale like y suscríbete para más folgas en el canal había salido un nuevo show selecto que ayer lo habíamos jugado celebración de 40 pero vamos a ver el show principal show principal ahora está cargando amigos está cargando el show principal está cargando 38 de 60 y 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 la voy a intentar ganar en este mapa ya, espera amigos, espera, 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 3, 2, 1 no, me he caído no, amigos ¡Aca, pa di, pa acá, pa acá, pa acá! ¡Uy, cosi, cosi, cosi! ¡Uy, cosi, 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 cosi! ¡Ata! ¡Ata! ¡Coran, coran, coran! ¡Dale, dale, dale! ¡Ata! 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 ¡Casi, casi, casi! ¡Saca! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! Creo que ya es mío, creo que sí que acercamos Creo que sí es mío Creo que sí, no sé No sé, amigos, si clasificaremos Creo que sí, creo que no, no sé Sí, sí que clasificamos, amigos Sí clasificamos ¡Los clasificamos, amigos! ¡Los clasificamos! 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 de dos no, este es siempre el pierdo amigos, este es siempre el pierdo este es siempre el mapa, ya perdimos pero vamos a intentar ganar amigos vamos a intentar ganar para pasar a la siguiente 3, 2, 1, ya esta amigos, corran no, me caíta amigos, me caíta, solo 28 perchad es Pika, salta, salta, salta chien, chien, chien seguime, 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 seguime no no, ya llegamos, ya llegamos o sea, no llegamos improve corran, 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 corran no me he caido me he caido casi me he caido casi pasamos amigos pasamos amigos pasamos amigos no amigos todavía falta no 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 ¡Corran, corran! ¡No! De vuelta nos hemos caído mbi. ¡Estoyж 재jad! ¡Estoy perdido amigos! Amigooooos... Bueno amigos, este fue el video de hoy, si te gustó deja tu like y suscríbete también para más volver en el canal, nada, yo soy Lucas, chao.